... ...hacía tiempo que no celebrábamos ninguna concentración de este tipo... ...no deberíamos celebrar ninguna... ...porque todos los accidentes de trabajo son evitables... ...cuando se ponen los medios para evitarlos. Es lamentable que las administraciones no pongan todos los medios adecuados... ...para perseguir esta lacra y este terrorismo empresarial... ...es una pena que los trabajadores tengamos que ir al tajo... ...morir. Sabemos que se encontraba en el muelle de carga... ...mientras se realizaba la descarga del camión... ...ahora lo que tenemos que determinar es... ...si ha habido algún fallo en los mecanismos de seguridad... ...si ha habido una adecuada coordinación entre empresas... ...porque el conductor que descargaba es un trabajador autónomo... ...y es obligación de la empresa, en este caso de Eco Platform... ...haberle entregado los protocolos de seguridad. Lo que llevamos de año son ocho muertes con las del compañero... ...en definitiva parecía que había frenado un poco en el año 2016... ...un poco había frenado el tema de los accidentes laborales... ...pero estamos viendo que en el primer trimestre... ...ya llevamos lo que es la Comunidad de Madrid... ...ocho accidentes mortales con fallecimientos. Ahora mismo seguro que habrá bastantes medidas que hacer... ...y hacerle cumplir a las empresas y a los empresarios... ...la máxima seguridad en el Tajo. La familia en estos momentos es incomprensible... ...la muerte de un trabajador, en este caso un chaval joven, 27 años... ...empezando su vida laboral, un proyecto de futuro... ...y que haya sido pues fulminado a la buena primera. Además de todo el apoyo moral y todo el cariño... ...todo el apoyo sindical y jurídico que necesiten... ...lo van a tener por parte de Comisiones Obreras.